Examinando las escrituras diariamente. Lunes 23 de enero. Existe el que habla irreflexivamente como con las estocadas de una espada. Proverbios capítulo 12 versículo 18. Las palabras pueden hacer mucho bien, pero también mucho mal. En el mundo de hoy, controlado por Satanás, es muy común usar el habla para hacer daño. Siguiendo el ejemplo que ven en el cine y la televisión, muchas personas afilan su lengua como si fuera una espada con la cual atacar, y lanzan palabras hirientes como si fueran flechas. El cristiano tiene que huir de esa costumbre. Una manera de herir con palabras es usando el sarcasmo. El sarcasmo es la burla o ironía con la que se desprecia, humilla o ridiculiza a los demás. La persona sarcástica tal vez piense que está siendo graciosa, pero podría ofender a alguien. El sarcasmo es cruel y los cristianos lo evitan. Es cierto que el sentido del humor les añade sabor a nuestras conversaciones, La biblia nos aconseja que no usemos palabras ofensivas, sino animadoras, que ayuden a los demás. La biblia nos aconseja que no nos aconseja que en los casos살� script Mantra. La biblia nos aconseja que la revolución y los icono. Las ejab Мосcas carturas que enfrenta a driver a ser menynida, La biblia te apasiona, reuniéndonos la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.